En la novena emisión del secreto mejor guardado de la televisión. Los seis personajes que lograron sobrevivir hasta la gran semifinal darán todo sobre el escenario y se enfrentarán a tres duelos a muerte. El panel de investigadores estudiará como nunca las pistas de los personajes. ¡Un, dos, tres! ¡Qué momento! Para poder descubrir qué celebridades se esconden detrás de nuestros pintorescos protagonistas. Y por fin, conoceremos a los tres finalistas del programa más enigmático de la televisión. ¿Quién es la máscara?